Bueno, Bárbara, dijiste elegida la jugadora del partido, ¿qué análisis hacés de este triunfo ante Lomas? Bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentas. El equipo fue muy efectivo y creo que jugamos muy bien, corrimos mucho y estuvimos muy unidas, eso creo que fue lo importante. Bueno, le ganaron al segundo y quedaron un poquito más cerca del primero. Bueno, ¿qué destacás del juego de ustedes de hoy? La verdad creo que, como te dije, fuimos muy efectivas y la verdad que jugamos muy bien en equipo, hicimos muchos pases, no fuimos tan individuales, así que creo que destacó eso. El give and go del equipo fue impresionante, así que muy contentas. ¿Crees que debes modificar en algo para poder acercarse un poquito más? No, yo creo que seguir como estamos, seguir entrenando a full y con todas las pilas para poder seguir jugando a 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!